Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un nuevo video, sí señores, hoy les traigo GTA V Sí señores, vamos a hacer un glitch, el glitch de dinero infinito, van a tener muchísimo dinero con este pequeño truco Espero que les guste, espero de todo su apoyo Y bueno, lo que primero vamos a tener, los requisitos para poder hacer este glitch Lógicamente tener un garage, su casa, también tenemos que poseer un auto de lujos El Adder, el Entity, el Turismo R, el último que sacaron, cualquiera de estos, no importa Lo que sí sería importante es que para que les den mucho más dinero es que lo tengan tuneado al 100% Después vamos a llamar a Pegasus, y pues en mi caso no sé qué autos tengan o qué camiones tengan de Pegasus Pero yo tengo un autobús rentable, pues y así que van a llamar rápidamente Que se roban un carro de la calle cualquiera y lo van a retirar, ok? Y eso es lo siguiente que nosotros vamos a hacer Y como ven aquí está el autobús, rápidamente nos regresamos a nuestra casa, a nuestro garage Y lo que vamos a hacer es, es muy fácil y muy sencillo De esto depende para que la partida se bugue, para que nuestro glitch proceda y para que podamos realizarlo Cuando ya llegamos a nuestra casa, lo vamos a estacionar de tal forma que choque contra la entrada, la puerta de nuestro garage Y lo que vamos a hacer es, como ven, yo tengo duplicados, este glitch, vamos a matar dos pájaros de un tiroso con este glitch señores Porque a la misma vez que podemos duplicar cualquier auto de lujo o cualquiera, pues también lo podemos vender Como ven yo ya tengo uno duplicado, sacamos nuestro celular rápidamente, llamamos al Morse Mutual Y cuando nos salga ese circulito de carga en la parte del celular a la derecha, ahí es cuando vamos a marcar Cuando nos salga el circulito en la parte de abajo derecha, ahí vamos a marcar Como ven, me descuentan doce mil quinientos Y ya tengo otro ADER en mi estacionamiento, en mi garage Después lo que vamos a hacer es, nos vamos a viajes y transportes Nos vamos a la última página y vamos a comprar la famosa camioneta, la Karen Rebel Karen Rebel, ok, que cuesta tres mil dólares, de cualquier color, esto no tiene nada que ver en el glitch Van a comprarla de cualquier color y vamos a cerrar, ok Hagan tal como yo lo estoy haciendo que a mi me ha funcionado perfectamente Después nos vamos a dirigir rápidamente, nos vamos muy rápido a lo que serían los Santos Custom Y aquí es importante señores, vamos a tener mucho cuidado y vamos a introducir solo las dos ruedas delanteras del automóvil en el garage Sacamos nuestro celular de inmediato y llamamos a nuestro mecánico, ok Vamos a llamar a nuestro mecánico, cuando él nos conteste el teléfono vamos a dejar así No vamos a cerrar ni vamos a seleccionar nada, dejamos abierto el celular, ingresamos a lo que sería el taller pues Y a una vez dentro del taller vamos a darle a X y a la cruceta del lado derecho rápidamente, ok Y aquí pues ya nos da para vender, pero todavía es importante que no lo vendan De igual manera vamos a esperar que en la parte inferior derecha aparezca el círculo de carga en color naranja Y cuando aparezca, ahorita le damos a vender perfectamente y como ven me dan 132 mil dólares por mi Adder Que no está completamente tuneado pero está algo tuneado, ok Y así pueden pasarse repitiendo todas las veces que ustedes quieran Como ven aquí yo voy a repetir varias veces este glitch, es muy sencillo, es muy fácil, es muy rápido Yo creo que me demore básicamente 3 minutos en hacer todo esto, van a llamar de nuevo Miren como yo lo hago, llamo mientras voy en el auto a Pegasus otra vez con el mismo autobús este Dejo aquí la camioneta, ojo es muy importante que la camioneta la dejen ahí, ok No la vayan a meter la camioneta que están comprando, no la vayan a meter en su garaje Porque de lo contrario pues no va a funcionar el glitch y van a cagarla completamente como quien dice Como ven voy de nuevo, entro en mi garaje, dejo ahí el autobús este Y ahí está mi Adder, otra vez se duplicó lógicamente Por lo que llamamos al seguro, al mutual Y pues vamos a salir y vamos a proceder a hacer de nuevo otra vez el glitch Llamamos al bonus mutual, me sale la pantalla de carga, le doy que sí Y aquí vamos a comprar nuevamente otra camioneta No importa el color, ya saben no importa el color Y nos vamos otra vez a lo que serían los Santos Custom Sin ningún problema y vamos a repetir la misma historia una y otra vez Hasta que ustedes se cansen y se puedan hacer millonarios No hay ningún problema, como ven aquí les dejo en cámara rápida Para que ustedes vean que esto funciona uno tras de otro No pasa absolutamente nada Las puedes hacer las veces que tú quieras Y pues así puedes conseguir Yo creo que está bien tener tal vez unos 4 o 5 millones Yo creo que no necesitamos mucho más dinero para nada Sería algo estúpido No lo veo, no lo considero que sea para tener como 100 millones O sea no vas a pasarte todo el día haciendo el puto glitch Pero bueno, aquí están como ven Ya es la segunda o la tercera vez que lo hago Esta creo que es la tercera y voy por la cuarta Para que ustedes se den cuenta que este glitch funciona 100% garantizado He visto otros videos, he visto otros tutoriales para conseguir dinero Pero me han parecido un poquito más difíciles Y a la vez también un poquito como que más Demoras mucho en hacer como 4 o 5 a 6 minutos Demoras mucho en hacer Así que este me pareció importante Este me pareció fácil, sencillo y rápido Más que todo para que tú disfrutes del juego Y que no te pases todo el día haciendo el glitch Y como ven aquí una vez más comprando la camioneta Es muy fácil, es muy sencillo Si te trabaste, si tienes alguna pregunta Pues me lo puedes dejar en la caja de comentarios Si te gustó el video suscríbete, dale like Comparte con todos tus amigos Para que siga yo subiendo pues este tipo de videos Aunque la verdad no me gusta hacer mucho este tipo de videos Porque no sé Pero bueno, aquí está cabritas Me habían pedido que suba un poquito de tutoriales De GTA V versión 1.11 Y aquí están Y como ven esta es la última vez que voy a hacer el glitch Y pues quiero ingresar todo el dinero que hice Vamos a ingresar Miren hice como 659.790 dólares Y esto fue todo cabritas Espero que les haya gustado Y les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del mundo Cuense mucho, hasta la próxima Adiós Adiós